No hice nada, literalmente no puse P3+, ni nada como el otro día Goncho yendo con el mismo, Paul cambiando, empatan Y ahora el que gana pasa octavos Empatan, empeta No puede ser gente No puede ser chavales, bueno recabaste las chunks creo, no si lo hice fue sin querer Bueno le metemos un rato pues a todo este mundito, cuanto tiempo tengo, tengo 20 horas claro porque ni enteré La tienda funciona, hay tienda, ala verga de que me perdí huevon De que me he venido perdiendo estos días chavales, también he trochado un día Ya estábamos esperando recontra nerviosos allá, pero ahora ya que perdimos andamos más re chill, andamos más de chill Ya está la tienda, ala si hay tienda, no estamos trolleando, a ver tapamos un segundo por acá No para, ahí va, oye no espérate, son muy oscuros ahora Si, no creo que muera, no, por un... Bueno, el día de hoy, a ver en que estábamos Protección, feeder falling, protección, mending Protección, vale, tenemos toda la armadura bien Lo que quería creo que era otra espada, si no me equivoco Otro pico, porque el mío se me quemó después de la pelea con Marky Fue como que ya entré y nunca más este... Tío, salí y nunca más entré, por la PC que me iba mal Tenemos un nivel de 4 o 5, uu, ¿sabes qué cosa? Era para cambiar la experiencia mientras que estábamos viendo el evento we De verdad eh, a ver, hacemos algo, podemos poner el evento a un costado No, de hecho morí dos, pero se duplica, no sé por qué ¿Qué pasó? ¡Bueno! ¡Bienvenido a nuevo Aldo y Harry! ¿Cómo andan amigos? Uy, ya están en cuarto La verga, la verga, sprint dos horas, wey ¡A la verga, viejo! Sí, bueno, hubo empate, hubo, muchas cosas, muchas emociones Pero hubieras puesto la mitad, wey, de ir de primero, wey, ese culero, ¿sabes? Porque, hombre Bueno, pero pasaron, bueno, pasaron Bueno, hasta acá llegaste, hasta acá llegaste, Aldo, ¿cómo la pasaste? Ah, esa misma dijo Unicornio, y ahorita ¿dónde está? Cinco minutos Eh, no, eh, con mi hermano, no, eh, no, eh Con Argentina no, eh Unicornio se fue guacheado, pa Muchachos, sharp, pueden elegir en sus canales, en sus respectivos canales ¡Uy! ¡Ah, no te despa! ¿Cuántos buses tiene? Eh, no sé cómo estás vos 150, ah, no tiene 150 No se puede, no se puede buscar Yo, vengo confiado Vengo con las expectativas altas Y fíjate que, ya elegí Un breaking 2 y un power 2 Me acaban de botar un arco, wey Verdad que mi arco con power también lo perdí Tenemos que hacer otro arco, wey Tenemos que hacer todo el día de hoy Y no tengo prácticamente experiencia Oye, estoy a nada de hacerlo Hacer una granja doble con la de arañas, eh A ver, ¿qué pasa? Yo voy a mostrar el resultado En 3, 2, 1 Ya ves, acá no me está la de araña, wey Nah, es que son culos, wey Siempre eligen piedra, wey Siempre eligen la pinche piedra, spread Y bueno, brud Y bueno, brud Y bueno, brud Es muy fácil el juego Muy fácil entender No pasa nada, Aldo No pasa nada, Aldo No pasa nada Es... Es la confianza, wey Es la confianza, wey Tranqui, wey ¿Listo? Yo estoy listo Estamos... La de zombies, la de zombies no la tengo cerca, gente La concha, la madre Amigos Aldo Harry Ya pueden elegir Aldo Geo ¿Tengo música? Vámonos Aldo, Geo, ya eligió No, ni siquiera tengo música Ya la música No, la voy a dejar acá un rato Quiero poner, este... Musiquita de fondo Uy No mames No lo voy a picar ahora Porque no tengo ni siquiera, este... Fortuna ¿Para qué lo voy a picar el diamantito de ahorita? Más jodidos Bueno, Discord con aquí no Ah, tranqui, tranqui Pasa que ahora lo que voy a hacer es granja de experiencia, realmente Uy, verdad, ya se juntaron los secretos O, ni tantos A ver Ni tanto, ni tanto, gente Toma Voy a lanzar todos estos, todos estos, este... Uy, verdad, las misiones de hoy, ¿cómo van? Hay un montón que no hice, güey No puede ser Estas no sé qué son Y hay nuevas Hoy tenemos que ver lo de las misiones y así Porque... Estoy bien, medio desactualizado Nada más, permítame hacer esto Lo de... Uy, acá está mi escalera No sé cómo voy a hacer entonces con mi escalera, güey Tiene que hacer otra escalera aparte Ok, uno, dos, tres, cuatro Tengo que ir para abajo también ahora Dos para abajo Es que... Arañas es mal recuerdo Si no mal recuerdo Es un tema hacer una granja de arañas Tengo que poner... Eh... Agua hasta en las paredes Si no me equivoco O sea, plan... ¿Viste que pueden trepar? Tengo que poner agua así Para que no puedan trepar Si no me equivoco Tiene que ser algo con corriente Pero no recuerdo muy bien Siempre fue un dolor de cabeza para mí Al menos hacer una granja de arañas Pero con tal de... Aunque sea... Aunque sea mal hecha Un poco más de eficiencia de experiencia Porque necesito encontrar un montón de cosas Y probablemente no sea la última vez que me muera Por ende... Mira... Tengo tres Únicamente tres dentro de este rato Nivel dos de recién Ahí está... Ahí está... No sé si está mal la granja o algo No puede ser que vaya tan mal, de verdad, eh ¿Quieren ver un rato? A ver... No puede ser que vaya tan mal la granja A ver acá Ah... ¿Puede ser que por eso había luz? Allá hay luz Ok... Puede ser que sea por el cofre Aunque no debería ni siquiera Por este cofre ¿Qué hay acá? Bueno, nada importante creo yo Lo rompemos ¿Tengo hacha? No tengo mi hacha También perdí mi hacha Recién me di cuenta Menos mal Porque en pvp si... Con... Con alguien que tiene este... ¿Verdad? A ver... Oh... Un segundo... Hay nada más acá, ¿verdad? Vale, ahí lo tapamos Ahí está... Se cae Ok... En teoría debería ser un poquitito más eficiente Ahora que le quité la luz Tendré muchas comidas A ver... Eso tiene Mendy y no me lo está curando Ah, no, recién, 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 claro Porque me habían pegado recién Vale... No sé qué hago comiendo esto cuando tengo zanahoria... Torada... Eh... Vale, que vaya cayendo, me intersanto Nosotros hacemos esto Creo que lo que primero voy a encantar es el pico, eh Importante Escucho un estúpido Una, dos, tres... Una, dos... Tres, cuatro... Hasta acá más o menos sería esto lo he hecho Lo voy incluso tapando Aunque no recuerdo si en la granja de arañas era más No sé si eran cinco ya Porque son... Son... Eh... Mobs que son dos O sea, son... Miren esto Un zombie esqueleto, miren esto No sé si me explico La hitbox está pero en... Horizontal Así que no me lo... No me lo estaría ahora acordando Diamante arriba Sí, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Tutorial, pues mano Mmm... No sé... Ahora... Encima ni siquiera que lo quiera... Bien, 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 bien hecho Aunque caiga, está bien Yo creo que los voy a poner Y que... Y me los voy a traer con agro nomás Y ya está, eh Los voy a traer con agro y ya está Sin agua incluso Bueno, hasta con agua podría ser Para agarrar un poco más... Pero ya está, pero nomás con esto A ver, el techo sí creo que debería quitarlo Porque estas mierdas pueden trepar Y no sé... No me interesa que se escapen para arriba Vamos a tapar esto Vale Tenemos que conseguir ahora otra... Otra salida, eh Una, dos, tres Uy, acá tengo que picar uno más Creo que si pico lo suficiente Llego ya... Ah, ya ves No, 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 no Que se me lo maten Quiero matarlos los que se maten entre ellos, güey Oye, pues están realmente muy cerca estas granjas O sea, lo suficiente como para no poder picar más ya por acá O sea, solo tiene que ser de tres Esto Uy, voy ahora ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Una, dos... Bueno, voy a ir uno más abajo por las dudas Únelas, dice Eso es lo que quiero Pero únicamente La... Que solamente las... Este... Los mobs No, no Los mobs que no se unan Que se unen... Que se unen... Aquí pego, por ejemplo Esqueletos y aquí arañas Eso es lo que quiero unir Como tal No las... No los mobs, sino es mucho más complicado Una, dos... Tengo que picar eso también ¿Esto es parte de la granja? Vale, no, menos mal Ahí me cayó uno con Capical Blood O sea, alguien que se puso algo Pues un humano Un humano, ahora no quiero PvP, la verdad Ahí sí, está bien Eh... A ver, qué cosa hay por acá para... Eh... Ese arco... Encantado... ¿Qué tiene? Power 2 Había uno con Power 2 también por ahí Los que están encantados Los voy a ir guardando Pueden ser interesantes para más adelante Ok, nivel 18 Todo bien Sigamos por acá Seguimos entonces Apaga de estar llorando Dice, tranqui, tranqui Cuando... Cuando lleguemos a nivel 30 Que aguantas ahora para nivel 30 Porque tiene todavía 125 usos Cuando lleguemos a nivel 30 Le vamos a dar su respectivo... Glow Up Su respectivo... Blow Yo Tranqui Me imagino que tenemos varios Power 5 Ah, es verdad que ahora los esqueletos Tienen Power 5, creo Pero los secretos O sea, los que aparecen... Eh... Naturalmente No de Spawner, si no me equivoco Menos mal igual Bueno, tampoco me vendría mal una granja de Power 6 Y ahora con una herida Ah, sí, sí, lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Gracias, pal... Palquita con miel y bienvenido Te agradezco Te agradezco el azul, papil Vale Acá tapamos Si me equivoco, acá no Ahí... Ah... Que vamos tapando Uff... La huevada es como voy a salir de acá Aún no lo sé Porque mira... Ahora yo quiero subir... A ver... Vamos a matar nuestros Yo quiero subir por acá Ah... Ah... A donde por lo general iba Era para... Allá Y ahora creo que tengo que picar para... Acá? Para salir... Ah, vale... Ah, pues no está tan complicado Es lo mismo prácticamente Solo que ya no subo ya Ok, ok, ok... Está bien, está bien, está bien Y aparte está tapado así que no creo que haya problema De momento... Acá tengo que tapar Vale... 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 Excelente... Nivel... 20... Ok... Continuamos... Pues... No se me genere... Que no se me genere nada todavía Todavía no me conviene que se genere nada Vale... Todo esto va a estar oscuro así que tranqui A partir de donde empiezan a chocar las granjas A partir de acá Esto ya no puedo picarlo Esto sí aún ¿Cómo podríamos...? Acá tampoco... Mira tú... Que problema... Que problema... Que problemita... Granja doble... 21... Vale... Sí... Al menos... Vale... Esto lo quitamos... Esto así... Sí... Sí... Creo que del lab este no va a haber igualmente... Este de aquí no me ven igualmente... No... Vale... No me ven... Claro... El problema es que todo esto necesita estar... Eh... A ver... Si pongo agua ahí... Pregunta seria... ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega? Eh... Ok... Lo que necesito ahora... Es un bloque más... El problema... Es que acá... Ya van a... Ya van a chocar con los esqueletos... Si pongo un bloque más... Ok... Párame... Si pongo entonces... El agua acá... Eh... Uy no... Me escucha un vindicator... Creo que no sé qué es... Si pongo el agua acá... Llega hasta aquí... Claro... Esta es la altura en la que estaba llegando el otro agua... Así que... Podríamos... Tenemos agua infinita acá... Poner... Agua aquí... 1... 2... 3... 4... 5... 6... Vamos a poner acá... 1... 2... 3 bloques para allá... Agua... Vale... Acá... Soy una araña... Ah... Pero me trae para el centro esta huevada... A ver... En teoría debería haber agua en todos estos lados... Incluyendo acá... Ahí... E incluyendo... Acá... Ok... Creo que eso ya es mucha agua... Eh... A ver... Digamos... Soy un esqueleto... Aparecía acá... Digo... Soy una araña... Aparecía acá... Y acá me estanqué... La corriente acá... Esta... Lo que viene de ahí es tan mala que... Bueno... Espérame... A ver... Ok... Bien... Podríamos juntarlos acá... Para que lo piense... Es un 2x2... Esto es un... 2x3... Salen... Y se juntan acá... ¿Cuál es el problema? Que se van a subir... Acá deberían poner... Puertas... Creo que habían... Puertas de... Puertas de valla... Si no me equivoco... No tengo madera... Eran puertas de valla... Si no me equivoco... Para que no se suban... Pero no tengo madera acá... Bueno... Tengo una maestra... Voy a sacar un poco de madera por ahí... Aunque no tengo... Por tener... Ni siquiera tengo este... ¿Tienen contraseña? Uy... Ya no me acuerdo... A la verga... No me acordaba la contraseña... Que tengo todo... Tengo un hacha... Ah... Tengo un hacha... Tengo un hacha... Vale... Ok... Power 1... No... No... Pago otro Power 1... Cuestión de... De combinar los Power 1... Creo yo eh... Fuera... 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 Power... Power... Power on breaking... Vale... Nivel casi 24... ¿Qué deberíamos hacer chavales? No 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 no... Tacaño ese cofre... Se pasa llorando... Ah vale... Chévere su comentario repetido... Debo por qué no lo leo... A ver... Y ahora... Y ahora... Y ahora... Y ahora... Si pongo acá... Se van a ir para arriba... Podría poner acá... Puertas de vallas... En realidad también... Hay que poner lo mismo... Después se quejan de que no leo su huevada... A ver... Pucha madre... No... Tampoco... Tampoco tirar un stack de... Dos... Y el otro había tres... No... No importa... Necesito... Ah bueno... Acá hay vallas... Otros tengo... Bueno... Acá hay un montón de madera... Que no quiero salir de acá... Porque creo que si me quedo cerca... Aún se quedan generando esos esqueletos... Los bichos zombies se me dio... Y encima uno pequeño... No sé por dónde está... Igual... Ahora... Ah verdad... Ahora es un peligro... Porque realmente no sé qué cosas hacen los bichos... ¿Esto se pide un bloque? No... A la mierda... Les aguanta más... Estos si miden un bloque... Hay concha... Oh... WTF? Corazón del mar... Como que... Los esqueletos tienen Power 5... Que mentira... O pueden aparecer con Power 5... O son los de Nether... No sé a cuál se referían en todo caso... No sé a cuál se referían en todo caso... Ahí viene un reconcha de eso... Uy... No, no viene... Acá hay otro... Ni cagando... Hay otra spawner de esqueletos... Tío... De arañas... Hay otra spawner de arañas... Qué bon... Cagando... Debería llevarme esas... Sí, sí, sí... Al PvP... Debería llevarme eso... De la araña... Pero bueno... De momento ya tengo lo que quería... Que era madera... Vamos a eliminarle por las dudas... A ver si se me genere algo... Y acá vamos a ir matando... Chill... Como tener el cielo entre mis manos... Y no verá quién se va... Canto ya seguro... Mi llanto... De gracias a la vida... Por la familia... Y que sólo de verdad... Uff... ¿Y eso? Y me acordaba de esa huevada... A ver... Esto lo tiramos... Realmente hay un montón de cosas acá... Que no voy a usar... La verdad... Lo voy a tirar... Porque también tengo un montón de arco ya... Vale... Muchas gracias a mano por tu suscripción... Bienvenido... Bienvenido... Bienvenido mano... Bienvenido... No veo nada encantado... Nivel 25... Vale... Entonces... Pues... Caen acá... Vamos a hacer... Lo que queríamos hacer... Que era... A la verdad... Que eran cuatro... Que eran... Puertas de vallas... Y de esto me saldría... Cuatro... Ok... Cuatro... Una mierda de hecho... Pero si pongo acá... Ah... Pero primero los voy a matar... Acá sí me dan... No... Vale... Acá no deberían poder dar... Sí... Creo que van al revés... Creo yo que van al revés... Sí... A ver si me pueden dar... Me vieron... Acá me vieron... Dime 50 todavía... Tranquilo... A ver... ¿Dónde está? Hay tanta mierda tirada... Que... No deja que uno agarre... Lo que importa... No, 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 no... La madera... Huevón... Vale... ¿Dónde está la valla? Eh... Corte de vallas... No quiero para nada... Bloques realmente sí me sirven... Pero ahorita... Podría... Ah, acá está... Más higo... ¿Qué hacía acá encima? Vale... Ahora nuevo... A ver... ¿Esto me ven? No... De acá no me ven... De acá sí, ¿no? Sí, de acá sí... Vale... Vale... Bueno... Se soluciona poniendo acá también... No más... Toto 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 toto... Mmm... Y ya... Solamente lo bajo un bloque más esto... Creo yo... Y en teoría ya estaría... Creo que... O no... Será no... Creo que la estoy recontra cagando... Pero bueno, te digo, con que salga unos cuantos, ya me es rentable. Que salgan dos arañas por minuto, es mejor que nada. O sea, carteles, ya sea. No mames. ¿Cómo pasó esto? Podría llegar hasta acá. Ah, sí, no mames. Bueno, eso lo quitamos entonces. Me vieron, se mamaron. Nivel 26, ¿cómo vamos? 27, casi 28. 27 y medio. Vale. Entonces, en todo caso, tendría que ir esto a todos lados. Funcionará así, gente. Puede ser que no, eh. 41, eh. Ya se me va a romper. Bueno, probamos un rato. ¿Qué perdemos por probar? Oye, pues no sé cómo voy a hundir estos, eh. O sea, necesito slams, ¿puede ser? Aquí ya me perdí, ya no tengo ni idea de qué cosa hacer. A ver. ¿Cómo hago? Para que no me saquen la mierda. Voy a tener que hacer la parte de la subida en otro lado, eh. Creo yo que la subida la voy a tener que hacer en otro lado. Porque no quiero romper la salida, pero... Me perdí. A ver. Voy a quitar a ver qué pasa, nomás. Ya no sale nada, te me quedo. ¡Ay, concha! Vamos a desembarrar la... Eh, no tengo ninguno con... Con lo de los artrópoles. Ah, claro, estos pasan. Le llega el pincho, el... Pero estos pasan. Tendría que poner otro más. Claro, la única manera que tengo es traerlo con... ¿Sabes qué cosa? El agua esta de acá la voy a poner para el otro lado. Tan fácil el agua, güey. Tan fácil era poner el agua para el otro lado. Bueno. Tengo que agarrar la experiencia. Ok. Esta agua de aquí... Ya no la voy a poner para allá. Pobre espadita, güey. Sí me dan. No sé, estoy... No sé, estoy... No sé. Vale, básicamente con agro. Ay, con... Ayuda un poco de la... Ayuda un poco... Aquí tengo que poner una slapman. Este meme está dando. Vale. Creo que eran puertas abiertas, ¿eh? Las estoy cagando. Creo que lo que tenía que poner era puertas abiertas. Porque me están trepando los... Y acá tengo que poner otros más. Vale. Y acá están los esqueletos. Bueno, mazo mierda. Consigo un poco más de experiencia. La vaina es que... La experiencia de las arañas no la estoy agarrando. Ahí, 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 ahí. ¿Puedo enviar a alguien acá? ¡Puncha, su madre! ¿Qué es eso? Puto, ya me cegaron ya, güey. No te rías. Me hiciste asustar, güey. Bueno, lo dejo ahí. Ese me va a romper la espada, güey. Nivel 30, por favor. Me estoy poniendo muy nervioso porque estoy rodeado de bichos. Ahora, ahora, ahora. Nivel 30, nivel 30, güey. A ver, ¿qué pasa me da esto? Evicencia 3. Sí. Sí, claro. Voy a encantar. Evicencia 3, seguramente. Espérame. Espérame, que traje diamantes para esto. Ah, claro. Ahora no puedo abrir el cofre. Estoy en escritura. Espérame. Ok. Vamos a hacer una espada más. ¿Con qué madera? No tengo idea. A la verga. Salen algunos con poción y hay todo. Justo tengo un palo. Vale, una espada. Y esto me daría... Charm 3. Ya tengo unos Charm 3. Vamos a juntarlo de última. Es que no me da nada más. Charm 3 y Shripping Edge. O sea, que si quiero combinar... Charm 3 con 3. Charm 3 me cuesta 18. No, te pasas de pendejo. Tampoco no es que sea la gran cosa. ¿Cuánto estamos así? 12. Bueno, pero necesito... Otro que tenga looting. Para juntarlo. Para ello. Vamos. Vamos. Necesito de alguna manera juntar a esta espada con otra. Buen, pobrecita la espada. La seguí usando. Te daba igual. 6. 5. 4. 3. Nivel 29. Sale con estos sacos. ¿Dónde están las experiencias? Estos estúpidos. Ay, ay. ¿Qué mierda con el título? Ey, ey, ey. Skiblet, toilet. No digas. Toilet. Skiblet, no digas toilet. ¿Qué mierda de mi título? ¿Qué mierda de puto? Son las 7. ¿Qué mierda de puto? 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 Tres usos más tiene ahora. Ok, oficialmente tiene solo un uso. No podemos tocar esa espada por nada. Por nada en el mundo. Nadie prohibió tocar esa espada. Ah, está un nivel 30. Ok. ¿Otra espada? ¿Qué me daría realmente? Puedo... A ver. ¿Tiene un estrés para el Aspe? El Aspe que está bueno para el PvP. ¿Tiene un estrés con este? Podemos combinarlo. Creo que es hora de hacer otra espada. Aunque acá no tengo madera. Ah, vale. Estoy agarrando eso como si necesitara ahorita, güey. No, 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 no. ¡Ay, muchas humores! Güegón. Pudo haber sido 30 bichos más, eh. Pudo haber sido 30 bichos más. Si va a reaccionar de recontra mal. Porque debí tapar a tiempo. Hola. Me he olvidado para qué vine, güey. Necesito madera. Tiene que estar en pico. A ver, vamos a ver que sale en pico, ¿eh? Estamos en busca de fortuna. A ver, pues. En el pico me sale experiencia 4. Ah, le metemos, ¿no? Silk Touch y rompibilidad 3. Oye, Silk Touch está bien, la verdad. O sea que... Eh, no sé yo. El Silk Touch. Oye, estoy hasta por meterle diamante a esto, creo. Me cuesta 3 niveles, nomás. Y ya fue, güey. Que necesito para... Esto se hace más rápido con esto. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Esto se hace mucho más rápido. Ahora, con esto da igual en realidad. Pero tiene sweep in edge. Así que le puedo pelearlo todo. Es la real espada para el parmeo esta. Vale, lo que necesito acá es quitar un poco más de iluminación. Algo está iluminando acá para esta granja. ¿Qué es esto? Pese a que estoy iluminando en la mesa de... Oca hay antorcha, no sé. Arriba. Oye, yo acá no he puesto ningún botón ni nada. Sí debería poner algo, aunque sea. No, 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 no. Pensaba agarrar el... El cofre, güey, güey, güey. Acá está, acá está. Hoy no. Creo que era. Oye, boté mi poción de speed. ¿En qué momento, güey, güey? Ok. Nivel 28. Con mi gama que es un poco más rápido que antes. Aunque sigue siendo... Un poco lento para mi gusto. Está, lo estoy acostumbrado a granjas de... Oye, ¿está abierto el lento? Creo que no, no. Mira, con el sweep touch me puedo llevar ese diamante, de hecho. Hay un diamante. Power 2, un breaking 2, nuevo me han dado. What the fuck? Oye, pues con estos puedo ir juntándome. Mira que tengo un flame. Bueno, este es mío ya. Flame. Power 2, un breaking 2 también. Mira, estos dos, ¿cuánto me sale juntarlo? Me sale un power 3, un breaking 3 por 9. Al revés, por 9 también. Ah, no, al revés, por 11. Interesante. Y juntarlo con el flame. Aunque ya tiene un breaking el flame. Podría juntarlo... Ah, no, bueno, por el power sería. Y si lo junto únicamente con el power 2 que tengo acá. Sería power 2 con power 2. Nivel 3. Power 3. Oye, bien, ¿ah? Pero quiero primero llegar a nivel 30. Vale. Trato de evitar que me peguen ahora que lo pienso porque si no también se le agarra la armadura de la experiencia. Nivel 29. A ver, ¿qué cosa me daría en todo caso si quiero encantar otro pico, por ejemplo? Mira, no, fuera. Mi madera está acá, ¿verdad? A ver. Otro pico, digamos, el que queremos. Tengo diamante más. Ah, no, sí tengo. Vale, ¿por qué no sale? Esto creo que lo necesite. Un breaking 3. De nuevo. Un breaking 3 puede ser que me ha pasado que me toca solamente un breaking 3. A ver. Bueno. Es que quiero fortuna. Yo necesito fortuna y me quedan únicamente cuatro diamantes más, no más. A la verga. No, voy a buscar una espada. Voy a buscar otra espada. De hecho, voy a hacer dos espadas de frente porque sé que soy un salado, así que... A ver, ¿qué saldría al siguiente? Sweep, smite. No, mames, smite no. Ok, está bien verlo ahora para así no... A ver. ¿Qué cosa puede encantar acá? Gatamos algo de nivel 1 nomás. Esta está huevada, por ejemplo. Pidiendo para tropos. Mira, este me va a servir para los tropos. Knockback 2. Knockback era empuje, ¿verdad? Esto me sirve para ellos. Knockback 2. De hecho, no me sirve Knockback 2 para pvp. A ver, la verdad. Acá no tengo una fila ahora, ¿verdad? Puede ser, no sé, espadas de piedra. Ah, no me ponen los palos. No sé por qué. Veinos para tropos. Ah, madre. O sea, no. ¿Para qué quiero? Ven a venir para tropos. Looting 2. Vale, vale. Me recontra sirve el looting 2. Este sí me sirve un montón. Porque ya tengo acá otro looting 2. Así que lo vamos a intentar. Looting 2. Looting 2. Aunque esto no es para pvp, obviamente. Yo sé que sea esto que está dando luz. Y no, ya no sé qué más está dando luz. No deberían, debería darle luz a esto. Porque hay un muro, literalmente, acá. En todo caso, puedo poner acá botones. Pero con esto no se puede. Tengo que cocinarlos. En todo caso, pongo... ¡Numames! ¡Qué probabilidad! Bueno, era para dejarle que se muera así. Vale, se murió. Una spider y yo aquí, weón. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Ya, gente, voy a ganar un par de cosas más y me retiro. Para setear todo, ¿ok? ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Otra vez? ¡Oh, pa, weón! Pero soy más normal de lo que pensé, en todo caso. Solo son dos Solo son dos Pero les va algo verga No quieren venir a atacarme Les va algo verga Stream en tiktok De que Ah ya Si supieran 28 no wey Oye pues tengo arco Voy a bajar menos con arco Creo Ah no mames Vale si eran solo dos Son dos que no me vieron Vale 28 29 Ah no falta nada No anda manido de tiktok No 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 ya no Ya no ya no Hace stream mano Detenido Quiero ver tu foto No creo I don't think Ah si había más experiencia Vale A ver Pegarlo ¿Por qué no otro más arriba o no? Pues igual me demoro ¿Por qué no salen acá en el esqueleto? No sale nada Bien lento Si hay algo adentro No sé si hay Se ha spawneado algo adentro Por ahí No diré tan lento Uff No falta nada Y ahora si Por fin Huevón Si está bien lento Hacer esto Looting Sweeping H3 Ya no Me tocó Shardness Huevón Ah espérate No 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 A ver así Así cuánto me cobra 26 niveles Así me cobra 28 O sea acá puedo Mantener El smite O sea que O sea golpeo Y así Mantengo el shardness No puedo tener los dos Y claro Te cuesta un ojo de la cara Huevón Esto Súmala que no tiene ni rompibilidad Ni mendin todavía Esta espada Y necesito 28 niveles Niveles A la mierda Cole Esto 28 niveles Oye y si lo curo No voy a darle al 28 Creo que me voy a gastar todo acá Voy a meterme offline A farmear un poquito de experiencia Y ya veo Que tengo que hacer el upgrade A nethery Ya para mañana Esto si Ya le metemos la real viciada A ver Looting Con esto Looting 3 Smite 4 Y sweeping edge 3 Básicamente lo aumento Uno de looting más ¿Vale la pena? Realmente no sé si vale la pena No sé si vale la pena También te digo Incluso podría juntar los shardness Mejor creo Mejor 18 ¿No? 12 me cobra ya ¿Ves? Slane 4 Sweeping edge 3 Para el pvp creo que mejor Esto para el pvp ya tengo Ya estoy listo Aunque sea Aunque hay filo 5 Es verdad que hay filo 5 No es que es el top Después voy a gastar más experiencia Luego Luego Un freaking 3 Uf Siempre no me asegura nada Esto Bueno la pala Es totalmente Imprescindible Vale gente Entonces Vamos a ir viendo Creo yo Voy a también Gatar una que otra espadita más Lo voy a dejar por acá De momento Muchos de los A todos los que se pasaron Y mañana Así se vienen Ahora sí cositas El real Se vienen cositas Y hay cosas que bueno También Más adelante Les voy a ir contando Ok Y yo me retiro chavales La verdad es que se hayan pasado Aunque sea Un ratito Y perdí Vamos Para los que recién llegan Y querían ver lo de la Lo de la Para que lo dijera Perdí A la primera Oh madre Lo de la Gracias.